Si vuelve a entrar otra vez, pues yo diría que se va a hacer otra, va a correr más sangre otra vez porque son culpables de todo lo que ha pasado aquí en Panteló. ¿Y qué va a pasar? Va a haber matanza más después también como está pasando hace 20 años. Así va a ser también, no hay justicia. La paz en Panteló podría durar solo dos meses. El grupo de autodefensa El Machete se prepara para detonar sus armas. El motivo, Raquel Trujillo, presidente municipal electo, anunció que tomará protesta al cargo por el que fue electo, como presidente municipal. El Machete, compuesto por pobladores de Panteló, asegura que Raquel Trujillo tiene ligas con el crimen organizado que lidera Deily Herrera, encarcelado en el amate. El levantamiento del grupo de autodefensa se dio cuando era presidenta municipal interina Delia Janet Velasco, expareja de Raquel Trujillo, a quien también acusan de estar comprometida con el crimen. Alerta Chiapas entrevistó al comandante Machete, quien advirtió que habrá sangre si Raquel Trujillo toma protesta este 1 de octubre. Sí, era cierto también, como estaban preguntando también sobre eso, pues ahora sí, la verdad, pues no lo permitimos que entran, no lo permitimos, porque si vuelve a entrar otra vez, pues yo diré que se va a hacer otra, va a correr más sangre otra vez, porque son culpables de todo lo que ha pasado aquí en Panteló, son culpables de todo porque son sus cómplices los sicarios, por eso el motivo a temer que se levantó la autodefensa para defender el pueblo de Panteló. Y si el gobierno del estado vuelve a permitir que venga a tomar su protesta como el candidato a la presidencia y la gente, y que entonces que no le respeta también el uso de costumbre aquí en el pueblo del gobierno del estado. Porque siempre lo que decimos también, porque si obedece el gobierno que respeta el uso de costumbre, pues no va a correr sangre, pero si no, pues yo diré que va a correr sangre más después, porque yo sé que van a regresar algún día. El comandante Machete dijo que al regresar Raquel Trujillo, regresaría Deily Herrera, a quien acusan de controlar el crimen organizado en la zona. Van a regresar algún día, y qué pasaría también cuando el presidente del municipio de Raquel Trujillo, que está gobernando aquí en Panteló, lógico que se van a regresar Deily Herrera también, y su cómplice también, el precandidato también, Raquel Trujillo, van a regresar, y qué va a pasar, va a haber matanza más después también como está pasando hace 20 años, así va a ser también, no hay gusto. Y cuando le maten a una persona, hasta cuando es como un animal, así va a ser otra vez. Y luego como autodefensa, pues ahora sí que estamos disponibles, cualquier detalle, cualquier problema llega a suceder aquí en el pueblo, estamos alerta también, estamos alerta. Y a los 86 comandantes también que fueron a meter acta de cuerda ahí por Tuxlayer, pero si le respeta el gobierno, pues está bien, porque ahorita está tranquilo, está calmado aquí en Panteló, está calmado. Pero si no, pues ahora sí no sé qué va a suceder algún día también, es lo que le digo, amigo, pues hasta luego. Raquel Trujillo ganó las elecciones municipales para el periodo 2021-2024 por el PRD. Tendría que asumir el cargo este 1 de octubre. Pobladores de Panteló y El Machete piden que se conserve un consejo municipal, como el que hasta el momento existe, luego de la renuncia de Deily Janet Velasco. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!